¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos trata la cuarentena? Este video que le voy a subir ahora se trata de recopilación del detrás de cámara del video del patrón de mal de mi compa José Manuel. Una composición de un servidor para todos ustedes, esperando y contando con su apoyo. Muchísimas gracias. Espero les guste. Es una pequeña recopilación que les hice de ahí de cuando estuvimos grabando el video. Ahí en unos hangares con unas avionetas y todo el show. Esperando que les guste. Acompáñenme. 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 Es un viejo. ¿A qué te dedicas? Hoy estamos grabando el video del patrón del mal. José Manuel. Hoy estamos grabando el video. Aquí estamos en el hangar. En la avioneta. Aquí están todos los plebes. Este es el compa Ario y su equipo, ahora vamos a gastar otro poco de plébido. Esta punta es mía, me la agarramos. Ahora le voy a dar la punta. Mejía, le voy a explicar a quién me dijo cómo le tomo una selfie tomándose un bote. Vamos a ver cómo se toma una selfie tomándose un bote. Ya hay coronavirus y todo lo que hay. Es lo mejor. Vamos a ver cómo se toma una selfie. Una selfie manguerona tomándose el bote. Me mencionamos a mi gente de esta mierda. Como quedó la camiseta de Lick, le ve bien. Y no toma. Y no toma, no van a ir a la mujer. Divorcio ahí. Divorcio seguro. Y pues ahí quedó, como les dije, es una pequeña recopilación. No estuvo planeado. Ni siquiera me imaginaba que iba a hacer el video. Ahí se los dejo, esperando les guste. Algo de lo poquito que hicimos ahí detrás de cámaras, en las grabaciones del video, en el hangar, en la avioneta. Se los dejo en sus manos, se los encargo mucho. El patrón del mal, en la voz de mi compa José Manuel. Una composición de un servidor, para todos ustedes, con mucho cariño. De donde hiciera su agrado. Lo descarguen. Lo compartan. Si les gustó el video, denle like. Que Dios me lo bendiga. Cuídense mucho en esta cuarentena. ¡Ánimo! ¡Gracias!